No todo el mundo lleva bien la vuelta al trabajo después de las vacaciones y eso en ocasiones puede derivar en el conocido estrés post-vacacional que se traduce en cuadros de ansiedad, tristeza o apatía en algunas personas. Los psicólogos nos dan las claves para poder evitar estas situaciones y volver a la rutina con normalidad. El final de las vacaciones y la vuelta al trabajo pueden traer consigo una serie de síntomas como tristeza, apatía, falta de motivación e incluso episodios de ansiedad conocidos generalmente como síndrome post-vacacional. El director del Instituto Europeo de Psicología Positiva en Madrid, Juan Nieto, ha explicado que no todo el mundo sufre este síndrome ya que depende de algunos factores personales. ¿En qué momento vital me encuentre? ¿Qué recursos personales tengo para afrontar los cambios? Porque en definitiva es un cambio y hay que adaptarse a él y por supuesto todo lo que tiene que ver con el trabajo en sí, si me gusta lo que hago, si me motiva, si a la vuelta de vacaciones tengo mucho trabajo acumulado y eso me estresa. Todo eso influye y hace que el cambio de las vacaciones y de lo bien que vivimos ahí y de lo desconectados que estamos de los móviles sea más o menos fuerte. Este año hay un factor adicional que puede hacer más complicada esta vuelta a la actividad y es que la pandemia ha provocado un cambio como puede ser la vuelta del teletrabajo al trabajo presencial. Hay mucho más estrés, mucha más incertidumbre porque la gente está en momentos vitales que, bueno, como un poco en pausa. La forma psicológica en la que nos encontremos también va a tener un impacto adicional ya que una baja autoestima o una percepción de incapacidad personal para desarrollar nuestra actividad laboral nos puede arrastrar a experimentar este síndrome por lo que no todos los ciudadanos llevan igual este cambio. Ahora necesito otras vacaciones de las vacaciones, pero bueno, es lo que queda. Bien, relajado. Muy contento. Me gusta la aventura, me gustan los cambios y me gusta ser profe. Así el experto aconseja adoptar una actitud optimista de cara a la vuelta a la actividad, incorporando aquellos hábitos de vida saludable que hemos adoptado durante el periodo de descanso.